Hola a todos les doy la bienvenida a InfoGas, el canal de youtube que te ayuda a ser mejor matriculado, en este caso para ver la segunda parte del tutorial por protocolo de formulario 2022. Cuando la prolongación alimenta una sala de medidores y debe cambiarse, puede suceder que el colector y los barrales existentes sean de caño galvanizado. Para este caso se debe evitar cambiar esta configuración, siempre y cuando todo el cuadro no tenga ningún tipo de pérdida. En este caso, el instalador tendrá que colocar una abrida dieléctrica a partir del punto de empalme y desde allí salir hacia la conexión en vereda o nicho de regulación, como lo podemos ver en este detalle. En esta imagen podemos ver el detalle de una abrida colocada. Aquí tenemos el elemento principal, que es la abrida compuesta de dos elementos. La unión entre las bridas se realiza mediante bulones con tuerca, que también llevan su aislación. Entre ambas medias bridas se intercala la junta de aislación. Por un lado, entonces, sobre la mano izquierda tenemos la cañería que viene desde la llave de vereda con hierro negro cobertura epoxi. Luego tenemos la primera parte de la abrida, la junta de aislación, la otra parte de la abrida y luego la cañería que hemos empalmado de caño galvanizado, que lleva el gas natural hacia la sala de medidores. También vemos el detalle de los bulones con tuerca para la sujeción. Hay ocasiones en que el administrador o el propietario nos pide mantener la estética de un hall de acceso o de un pasillo con pisos cerámicos o cobertura de mármol. Entonces, en esa situación, nos sugiere la posibilidad de llevar la prolongación en forma exterior. Es bueno aclarar que las prolongaciones que cambian su recorrido por pasillo común a departamentos o acceso en edificios no pueden quedar colocadas en forma exterior a la vista. En estos casos, la primera inspección será la parcial de prolongación al dejar esta prolongación en forma engrampada. Y luego de ser aprobada, se podrá tapar dicha prolongación con una mocheta para luego finalmente poder pedir la inspección final con prolongación tapada. Esta mocheta puede ser maciza o de tipo cajón. Para este último caso, se tendrá que dar entrada y salida de aireación permanente mediante rejillas de ventilación. En la situación en que el nicho de medidor está dentro de un jardín o un lugar no reglamentario o sin acceso desde espacios comunes y se pide la modificación de la ubicación de este hacia la línea municipal, será obligatorio el trámite de modificación por corte con traslado del servicio de gas. Desde la nueva ubicación se podrá buscar el punto de empalme en el nicho existente que contenía el medidor. Además de esto, se debe marcar la cañería de gas existente con línea de trazo. En cuanto a la instalación existente, se tendrá que adecuar a normativa vigente en cuanto al recorrido de la cañería, la situación en que se encuentran las conexiones y las ventilaciones en general. Luego de la correspondiente aprobación, el cliente tendrá que pedir la nueva conexión en vereda para el caso de cambiar la ubicación del nicho con respecto al medio servicio dejado por la subcontratista. Si el servicio se deja enfrentado con el medio servicio que dejó en la empresa contratista, no corresponderá pagar un nuevo servicio. El protocolo para el caso de unidades funcionales múltiples, como puede ser propiedad horizontal o edificios con sala de medidores, marca que luego de verificar la hermeticidad de la prolongación y la ventilación de la sala de medidores, se procederá a realizar la inspección masiva por la cual se verifican todas las cañerías internas de las unidades funcionales, como así también las conexiones de los artefactos, las rejillas de ventilación y los conductos de ventilación de artefactos, entre otros ítems. Finalmente podemos decir que si la prolongación general no presenta ningún tipo de pérdida de presión, esto implica el empalme inmediato en vereda. Pero si al menos no se consigue que una unidad funcional quede aprobada, no se abrirá la llave de vereda o la llave de regulación en línea municipal. Al momento de conformar el formulario 3.5, se tendrá que colocar sobre la parte superior en el frente el número de reclamo, el número de formulario, el número de referencia, si es que se tiene, y en el campo donde dice los artefactos no se colocan los artefactos colocados, sino que se coloca la frase trabajos realizados. Finalmente aquí les dejo algunos ítems de trabajo generales y otros puntuales a la hora de confeccionar el formulario 3.5 para presentar junto con el formulario 1022. Y bien, finaliza aquí un nuevo vídeo tutorial referido a la segunda y última parte del protocolo por formulario 1022. Gracias por ver este vídeo. Soy Eduardo Obrea y los espero en InfoGas, el canal de YouTube que te ayuda a ser mejor matriculado con el apoyo de Adigas Quilmes. Los espero. Gracias.